En Perú, el coronavirus se propaga a gran velocidad. Con más de 120.000 casos al final de mayo, Perú se ha convertido en el segundo país con más contagios detectados en América Latina detrás de Brasil. Pero a diferencia de Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro ha minimizado la pandemia desde el inicio, Perú fue uno de los países de la región donde primero se tomaron medidas de confinamiento. Así todo, los casos se han disparado. ¿Qué pasó entonces? En este video te contamos cuatro razones que explican por qué la cuarentena no impidió el aumento de casos en Perú. Empecemos por el alto número de test. Con 32 millones de habitantes, Perú es uno de los países que más test ha hecho en la región. Hasta el 24 de mayo había hecho más de 820.000 pruebas. Más que Brasil, que tiene una población seis veces más grande que Perú. Por supuesto, a mayor cantidad de pruebas, más casos diagnosticados. Pero esta es solo una parte de la explicación al alto número de casos registrados en Perú. Hay otros factores económicos y sociales que también influyen. Por ejemplo, si bien la cuarentena se implementó pronto, ha sido irregular. Perú fue, junto a Ecuador, el primer país en imponer el confinamiento en América Latina el 16 de marzo. Y además impuso un confinamiento estricto. Se le pidió a la gente que saliera solo para comprar alimentos y medicamentos. Se cerraron fronteras y se decretaron toques de queda en varias ciudades. El mensaje de quédate en casa fue campaña de gobierno y se multiplicó, como en muchos países, en medios de comunicación y también en redes sociales. Y muchos peruanos cumplieron con las medidas. Pero lo cierto es que no todos pueden quedarse en la casa. En Perú, el 71% de la población económicamente activa vive de la economía informal. Es decir, sale a trabajar en la calle para ganar su sustento a diario. Además, por una cuestión logística, muchos peruanos deben salir frecuentemente a abastecerse de comida. En Perú, solo el 21,9% de hogares pobres tienen un refrigerador. Es decir, deben salir a buscar sus alimentos a diario porque no tienen dónde conservarlos. Y este factor económico hizo que muchos quedaran expuestos al virus en lugares de grandes aglomeraciones. Así, los mercados se convirtieron en un foco importante de contagio. Ningún mercado estaba preparado para respetar la distancia social, con vendedores de puestos de venta juntos uno al lado del otro y, además, miles de compradores buscando abastecerse de alimentos durante la cuarentena. Por ejemplo, en el mercado de frutas de La Victoria, en Lima, el 86% de sus vendedores resultó infectado de COVID-19. De hecho, el gobierno tuvo que intervenir para organizarlos y para frenar el contagio. Y el caso de los bancos fue parecido y que, según el gobierno de Perú, se convirtieron, junto a los mercados y al transporte público, en puntos críticos de contagio de COVID-19. Paralelo a la cuarentena, Perú puso en marcha uno de los planes económicos más grandes de la región en esta pandemia, destinando alrededor de un 10% de su PIB para ayudar a gente que haya perdido su trabajo y a las empresas. Y una de las medidas incluía el pago de 760 soles peruanos, que vienen siendo al cambio unos 222 dólares para esos hogares más vulnerables. Pero para cobrarlo, muchos peruanos tuvieron que ir personalmente al banco. El gobierno dio la opción de cobrarlo de manera virtual, pero en Perú, solo el 38% de la población tiene una cuenta bancaria. Así que muchos hicieron largas filas, que en muchos casos también se convirtieron en aglomeraciones. Pero incluso sin salir de la casa, el contagio puede ser inevitable en la realidad de muchas personas. Porque en muchos de los hogares más pobres, el distanciamiento social simplemente no es posible. Según la encuesta nacional de hogares de 2019 en Perú, el 11,8% de hogares pobres ocupa viviendas hacinadas. Muchos hogares comparten una misma habitación para todos los miembros de la familia. O son viviendas que no tienen ni siquiera una habitación, por lo que todos los miembros de la familia comparten el mismo espacio. Así, a pesar de la cuarentena, Perú llegó al final de mayo sin poder aplanar la curva del coronavirus. Aunque hay expertos que afirman que, a pesar de los problemas, no aplicar el confinamiento, habría dejado un saldo mucho más pesado. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí y por mirar nuestro contenido. Si te interesa la situación del COVID-19 en Perú, te vamos a dejar aquí en la cajita de descripción un link a una nota sobre la situación en la región de Loreto, que también ha sido muy afectada por la pandemia en ese país. Si te pareció interesante este vídeo, por favor compártelo y no te olvides de suscribirte. ¡Chao!